Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida al webinar, a la presentación que vamos a comenzar en estos momentos gracias a DMC Perú y donde vamos a tener la posibilidad de contar con la compañía de Anthony Cajacuri como nuestro ponente para esta ocasión. Gracias a cada una de las personas quienes ya nos están acompañando a esta altura de la noche mediante la plataforma de Zoom y también quienes nos están viendo desde la página de Facebook de DMC Perú. Les invitamos a que en la descripción de Facebook, si es que es de donde nos están acompañando en estos momentos, encuentren el link en la descripción del video de la transmisión para que esto los redirija directamente a la plataforma de Zoom. Esto porque van a tener la posibilidad desde Zoom poder enviar sus preguntas y que nuestro docente en el transcurso del webinar realice precisamente la respuesta a las preguntas que existan de parte de ustedes. Pues bien, vamos a comenzar entonces con el webinar Full Start con Rating Nodex, construir aplicaciones web modernas y escalables, una presentación donde vamos a tener la posibilidad de contar para esta jornada con el profesor Anthony Cajacuri Ordóñez, quien ya está con nosotros y a quien de inmediato le vamos a dar la bienvenida para la presentación de esta ocasión. Profesor Cajacuri, buenas noches, le podemos escuchar. Vamos a ir en breve entonces con el profesor Anthony Cajacuri, le dimos un momento nada más, por favor, para ya tener la posibilidad de contar con él en la presentación de esta oportunidad. Repetimos el webinar Full Start con Rating Nodex, construye aplicaciones web modernas y escalables. A quienes nos están siguiendo desde Facebook les invitamos a que nos puedan acompañar en Zoom para que puedan enviar sus preguntas, para que puedan enviar sus preguntas y se conectan y simplemente van a tener la posibilidad de interactuar de una manera mucho más directa con nosotros para que tengan la posibilidad de poder enviar todas sus consultas. A ver, vamos a ir un momento con el profesor Cajacuri. Me va a dar en breve la confirmación cuando ya tengamos la posibilidad de contar con él. Mientras tanto, les recordamos que pueden ustedes compartir nuestras novedades, las diversas novedades que ofrece DMC Perú a través de nuestras redes sociales. nos encuentran en todas ellas para estar al tanto de cada uno de los eventos donde ustedes encuentran las, digamos, todas las presentaciones que DMC y los eventos para que puedan enviar ASA hacia ustedes. Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucharon? Sí, profesor, ya las podemos escuchar. Buenas noches. Buenas noches, disculpen un tema técnico, pero confirman si se puede escucharme bien, por favor. Sí, se lo oye bien, profesor, también se lo observa. Se me corta el audio, creo, por momentos. Bueno, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Anthony Cajacuri. Sí, llevo, tengo más de cinco años de experiencia como full stack. De hecho, me especialicé también más que nada en lo que es JavaScript. Y bueno, en este caso lo que vamos a llevar es full stack con React y Node.js, ¿no? En este caso, para presentar un poco qué es lo que es React, básicamente, a ver, voy a mostrar mi pantalla para que confirman también si se ve. Esta es la página de React, ¿no? Y React mismo nos dice que React es una biblioteca de interfaz de usuario web inactivas, ¿no? En la que nos permite hacer React, nos permite construir interfaces de usuario a partir de piezas individuales llamadas componentes. ¿Qué es todo esto de React? Pues antes, cuando alguien decía que quería desarrollar un aplicativo web o, bueno, no era llamado aplicativo web en ese entonces, ¿no? Cuando yo comencé, por ejemplo. En ese caso solo decían tu página web, ¿no? En la que eran componentes estáticos y tú tenías que utilizar HTML, CSS y tenías que, no sé, utilizar, por ejemplo, librerías como jQuery para hacer funciones o para añadir interactividad a tu web, ¿no? Con el usuario. Pero todo eso con el tiempo ha ido cambiando. Entonces, en esos tiempos comenzó lo que es React, lo que es AngularJS, ¿no? Comenzaron por ahí. Y ambos se han ido actualizando bastante. Lo que actualmente React propone es tener separados por componentes cada cosa, ¿no? Nos dice que, ahí está, acá mismo nos dice, ¿no? Que escribe componentes con código y marcado, ¿no? Los componentes React son funciones JavaScript en la que tú puedes realizar o escribir como tal con JavaScript y hacerle añadir bastante interactividad con el usuario, ¿no? En este caso, React ha agregado lo que es este JT, que es una extensión creada por ellos mismos, ¿no? En la que combinas tú el HTML con JavaScript. Por eso es que le pusieron esa nomenclatura, por así decirlo. Y básicamente todo esto es React, ¿no? React se ha popularizado bastante. De hecho, tiene bastante acogida en el entorno de desarrollo. Tiene bastantes puestos de trabajo también. De hecho, si revisamos ahí en las estadísticas, React es una de los frameworks, por así decirlo, o con los frameworks que es bastante utilizado por las empresas y hay bastante demanda de trabajo. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o duda, o continúan. Sí, acabo de dejar de compartir. ¿Ya? Bueno, como dice acá en... Ah, ya. Ok, sí, vamos a llegar a eso. Pues ahorita estoy en la presentación como tal, ¿no? Como se ve en la presentación en la pantalla, nos dicen, ¿no? En el mundo de desarrollo web, la necesidad de crear aplicaciones rápidas, eficientes y escalables es más crítica que nunca ahora. Y React y Now se han establecido como tecnologías fundamentales en este espacio. Justo lo que comentaba, ¿no? Que ahorita está bastante llamado, bastante utilizado. Entonces, lo que hoy voy a explicar básicamente es eso, configurar tu aplicación web con React y con Node.js. Ok. Ya, en este caso, para Node.js, voy a usar lo que es SolExpress. Se hiciera Node.js con Express. No utilizaré ningún framework, pero uno de los más conocidos y los que también está dando la hora sería Ness.js, ¿no? Pero por ahora nos vamos a ir con Express para hacerlo algo más sencillo, más rápido también. Entonces, si está ahí no hay dudas y consultas, lo que vamos a hacer es irnos ya a crear nuestro aplicativo. Express no sería como... Sí, ahorita no estoy presentando mi pantalla, ahorita voy a comenzar. Express como tal no es un framework, sino es una infraestructura de aplicaciones. Es básicamente como una librería más... Algunos lo dicen en framework, pero no lo tomaría tanto como framework, porque un framework te da ciertas características. ¿Se me está yendo el micro? ¿Me avisan cualquier cosa? Por favor, ahí los llevo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora sí se debe ver mi pantalla, ¿cierto? Confirman, por favor. Gracias. Bueno, en este caso yo lo que voy a hacer es comenzar a crear un proyecto. Voy a abrir lo que es... Voy a abrir mi Visual y voy a abrir el terminal como tal. Visual es una herramienta ya bastante popular para edición de código. De hecho, se ha introducido bastantes herramientas para poder trabajar cómodamente. Por ejemplo, lo que es la línea de comandos y muchas extensiones como tal. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Ya. Ahora. Ya. Claro, en este caso no, no es necesario crear una carpeta en sí. Porque ya en este caso, por ejemplo, lo que voy a usar, que es Next, que es uno de mis favoritos, que contiene este React como tal. Ya, un poco de suma de... A ver, confirmo si ahí se ve mejor. En este caso, voy a usar lo que es Next.js, que es un framework que tiene dentro React, por así decirlo. Básicamente que nos permite configurar todo con unos pequeños comandos y ya nos tiene toda nuestra web creada, la verdad. Sí, en este caso voy a usar Next, ¿no? ¿Por qué Next? Porque ya como tal viene con una configuración para hacer server rendering. Algo que... ¿Cuál es la diferencia de Next con React? Básicamente, Next nos permite hacer server rendering. O sea, React no podrías hacer el server rendering con Next.js. Y te da toda esa capacidad para hacer server rendering. ¿Qué es el server rendering? Básicamente, como sabemos, Angular, Vue y mismo... Claro. Sí, de hecho hay muchas alternativas para esto mismo. De hecho, por ejemplo, Angular también tenía varias y se la jaló una para... Es Angular SSR, creo, ¿no? Como oficial, algo así. Sí, entonces sí, podrías usar varias alternativas a Next, pero la que más me gusta es esa, ¿no? Next. Y se acopla bastante, ¿no? Y bueno, en mi caso, lo primero que necesitaríamos es npx, ¿no? En mi caso, sí lo tengo instalado. Y si no, sería instalar globalmente. El comando como tal sería este, npm... Bueno, deberemos tener primero antes npm, ¿no? Que es algo básico. De hecho, si te instalas este Node.js, o bueno, Node, ya por defecto deberías tener npm. Y lo que haría en este caso es instalar npx, ¿no? Para poder iniciar el proyecto de... de Next. ¿Vale? 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 Ah, en mi caso, como ya lo tengo, pues me sale en el rato, ¿no? Pero si es que lo instalan, no deberían tener ningún problema con eso, ¿ya? Entonces... Y voy a comenzar con el proyecto, ¿no? Entonces, una vez que tenga npx, lo que tendría que hacer es ejecutar este código, que es createNextApp. En este caso, latest, por la última versión. Y le doy a ejecutar. Bueno, pero primero voy a ir a una ruta, perdón. Sele documents... Documents... Y aquí en al otro uno, mi carpeta. Premio. ¿Cuál es el... Primero. 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 y aquí voy a empezar a crear entonces le ejecuto aquí este comando en este caso le doy un nombre a mi app que va a ser figures next acá me dice si quiere usar Tyscript o no de hecho recomiendo usar y es lo mejor la verdad es link también algunos errores en tu código en mi caso no, prefiero usar CSS normal pero si también sería bueno y si quiere usar CRC como directorio en este caso si también y también voy a usar un app y por defecto bueno, termino de seleccionar las opciones y me va a crear mi aplicación web ya, bueno ya terminó de crear entonces lo que tendría que hacer en este caso es abrir ese proyecto un momento un proyecto un apps un apps y ya está en este caso ya me creo todo ya tengo un package con lo que va a usar en este caso utiliza React en la versión 18 React DOM y Next 14 ya me deja todo bien configurado si yo quiero iniciar por ejemplo este proyecto lo único que tengo que hacer es ejecutar este script de dev para usarlo tendría que ser npm run dev ya está en este caso me dice que mi proyecto está en localhost 3001 y aquí está ya está mi proyecto iniciado y aquí podemos empezar a armar la web nos vamos a hacer c la page vamos a quitar varias cosas para comenzar a hacer nosotros algo básico y por ejemplo si yo creo me echo uno pues aquí está hola ahora ¿qué nos permite hacer React? por ejemplo mostrar datos fácilmente ¿cómo podríamos hacer eso? pues por ejemplo creamos una variable constante user no vamos a hacerlo sin muchas cosas pero extendernos mucho por ejemplo le damos un nombre por ejemplo en este caso el mío una edad tres nueve ocho se cambió una edad y no sé una dirección ya tenemos estos datos y queremos usarlo pues ¿cómo podemos usarlo? simplemente con paréntesis por ejemplo creamos una etiqueta p y queremos usar el user y queremos usar el dato por ejemplo name colocamos de esta manera entre entre llaves pero y si nos vamos aquí está saliendo por acá ahorita porque me copié el cc como tal pero si queremos editarlo vamos a ver cómo está estructurado eso es por la clase que me entonces lo que podemos hacer es quitar estas clases y ya está vemos acá está renderizando mi variable podríamos usar por ejemplo variables que vengan desde bar podríamos usar al bar me refiero a servicios que por ejemplo se crean con con no yes para que sea dinámico para que toda la información que tú vas a mostrar en tu web sea desde una base de datos un momento por favor un momento ¿Qué más podemos hacer con Next? Podemos mostrar una lista. Podemos hacer force, podemos hacer el ejemplo como tal. Podemos hacer condiciones. Por ejemplo, yo solo quiero mostrar cierta información si es que el usuario está logueado. Vamos a hacer algo básico, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una variable si está logueado. En este caso voy a ponerle keynote. Y lo que yo quiero hacer si es que está logueado es mostrarle y yo les quiero mostrar, bueno, acá es para llamar a otro componente como tal, pero vamos a hacer algo básico. Para hacerlo ya juro que no nos hagan el tiempo. Ahí ya, no sé este error porque no lo hemos definido antes. Tenemos que definir una variable que se llama content. entonces el usuario ha iniciado la excepción. Y en este caso lo contrario. Usuario ha iniciado la excepción. Algo así. Bien. Entonces podemos hacer una condicional y mostrarlo aquí. Veamos otro párrafo. y mediante ya ves mostramos esta información. Lo podemos hacer puede mostrar según las condiciones. Si nos vamos a acá en nuestra web pues dice el usuario ha iniciado la excepción. ¿Qué podemos hacer? Pues crear un botón para que nos inicie la excepción. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo o para que nos cambie ese ese campo a true para que cambie el texto también. ¿No? Dinámicamente. ¿Cómo hacemos eso? Creamos un botón. En este caso vamos a ponerle un clic y va a llamar esta función. Y lo podemos por aquí. Por ejemplo iniciar un clic y un clic y y y y y y Ah, ya, ya. Por mi configuración vamos a hacerlo directo. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí podemos usar la información, por ejemplo. No sé si usó, pero vamos a tomar la que está. Ya, no sé, true, por ejemplo. O ahorita en que está, está en false. Está en true. Ah, ya, ya. Como hemos iniciado esta aplicación con Next, nos dice, en este caso, que convertamos a un componente. En este caso es bien sencillo. Lo que podemos usar es colocar en la parte inicial de aquí. Use Client. Entonces, con eso, al agregar esto, va a actuar como un componente cliente para usar algunas webhooks o, bueno, hooks. O, por ejemplo, el useState, ¿no? De React. Porque no nos dejaría usar si no colocamos esto. Entonces, nos vamos aquí. Ah, me sigue saliendo el error. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Ya estoy de vuelta. A ver. Ya. Lo que voy a hacer ahorita es usar un hook en este caso para cambiar el estado. ¿Ya? Y por eso necesito usar useClient y lo que voy a usar es useState. Y voy a crear una constante en este caso con lawyer. ¿Ya? Voy a crear esa constante con lawyer y a esta le voy a crear una función. Esto por ejemplo voy a poner set. Y a esto le agrego useState. Que lo voy a iniciar con este caso en false. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces no puedo cambiar la variable directamente así. Tengo que usar este. SetIsLawyer. Y tengo que comandarle false en este caso. Y con eso en el aplicativo ya va a funcionar. No. Vean. Falta activar. Eso de aquí no. Renderizar el content. No. En este caso sería. No. Pero vamos a ponerle un h2. si. Si le damos a fit. No. Aquí. A ver está. No. 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 Estoy en el SonderGangset. No. 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 clic, pues le cambia true, pero si queremos hacerlo más dinámico, en este caso podemos enviarle la opción actual, pero cambiando. Por ejemplo, si está iniciado con false, lo va a cambiar así dinámicamente. Podemos iniciar sesión, me cambia el texto. Si le hago clic, me va cambiando el texto. Pues esas son algunas cosas con las que se puede hacer con React con Next. En este caso, vamos a pasar a Node. Vamos a hacer algo simple para que alcance el tiempo, porque ya de verdad se me fue el tiempo. Entonces, hacemos lo mismo. Abrimos nuestro Visual Code. En este caso, para Node con Express va a ser más sencillo y más fácil. Así es que vamos a hacerlo. Tenemos lo mismo, abrimos nuestro terminal y nos vamos al lugar donde queremos crear nuestra aplicación. Backend. En este caso es mi documentos, Projects. Y en este caso, mi carpeta Webinar Ops. ¿No? ¿No? Y en este caso, lo mismo. Con NPM, lo que voy a hacer es hacer un NPM INIT. Mi proyecto se va a llamar Backend. Le doy una versión. Si desea una descripción, pero por ahí lo voy a dejar vacío. Entry Point Index y el comando, pues, lo demás lo voy a dejar vacío. Y una vez que esté todo ok, le doy Yes. Ah, perdón, perdón. En este caso no he creado una carpeta. Pero igual, la creo. Pongo MK Dir. Le pongo Back. Back. Vamos a poner la expresión. Y dentro de esa carpeta. En este caso, el NPM INIT. Bueno, me escala por defecto el nombre de la carpeta. Lo voy a dejar así. Hacerlo rápido. Y le doy Yes. Si yo abro esa carpeta. Y está. Y pues, voy a tener lo que es un package JSON, ¿no? Y le doy como main index. Entonces, lo que voy a hacer es crear ese index. Index. En este caso, yo lo que voy a usar es Express. Entonces, también tengo que instalarlo. RIA NPM y Express. Entonces, tengo en mi package ya tengo Express, ¿no? entonces comenzaría a usarlo. En este caso, como es básico, sin este TypeScript, lo que haría es un require y comenzaría a usarlo. En este caso, lo que voy a crear es rutas. Para Express. o si quiero usarlo sencillo. Ya tengo, voy a crear mi app. y esto va a ser para llamar Express. En este caso, una vez que ya tengo el fin Express, voy a poner app.use. En este caso, para la ruta, va a decir que sea la parte inicial y aquí sería mi función. voy a poner un console. Inicio. Y esto tengo que ponerla en un puerto. Entonces, a este le pongo list. Le digo que inicie, por ejemplo, en el puerto 3000 y que me devuelva qué es lo que está haciendo. Es que eso lo voy a dejar así. A ver, vamos a hacer una constante con un puerto. y que me muestre el puerto. En este caso, para iniciarlo, lo que haría es node index. Vamos a ver qué nos sale. Me está lanzando el log del puerto. Acá vamos a poner el próximo sin embargo, ha iniciado en el puerto. En nuestro package podemos crear un script que sea mi start. Y esta que llame a node index. Entonces, tendríamos que hacer un npm start. Npm start. Y ya está. Ha iniciado en el puerto 3000. ¿Cómo comprobaríamos que está funcionando? Vamos a sacar puerto 3000. Ah, ya. Perdón. Mi bug he puesto app use. En este caso, tendría que ponerle get referente para que se ejecute esto de aquí. vamos a iniciar nuestra servida. Y lo podemos hacer esto. ¿Cómo está en el puerto? ¿Cómo ¿Cómo está en el puerto? ¿Cómo está en el Bueno, ¿Cómo está ? Gracias. 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 En este caso ya no va a funcionar porque no estamos usando, retornando algo. En este caso por eso le agregué acá rec y res, que son dos por defecto de Express. Y vamos a decirle que utilice res para devolver algo y vamos a decirle que devuelva un JSON. En este caso le voy a poner que devuelva un status igual true. Ah, pero debe ser un JSON, entonces vamos a ponerle entre, ya ves, ya hacemos un retorno. Y si nos vamos acá, cuando nos apuntamos el puerto 3000, hay que iniciar esto de aquí, para que vean mis cambios. ¿Ya está? Ya está volviendo nuestro servidor, está volviendo nuestra respuesta. En este caso por ejemplo, puedo conectarse a la base de datos y devolver a un usuario como tal. Por ejemplo, como es, yo se va a hacer lo de ejemplo, ¿no? Name, nombre, por ejemplo. Y que devuelva status true y data, por ejemplo. Vamos aquí. Ah, ya. En este caso no se está actualizando porque estamos usando no de frente. Si queremos que se actualice dinámicamente, podremos usar otras herramientas para hacer este, el reload dinámicamente. Y ya está. Bueno, la verdad me ganó el tiempo, pero básicamente eso sería, ¿no? Entre usar este, React y Node, ¿no? De hecho acá se extienden muchas cosas para conectarse como tal a la base de datos, hacer múltiples cosas, lógica, muchas cosas más. Profesor, hay algunas consultas, les voy a ayudar a leerlas. Diego Sataje nos pregunta, ¿cuál es más recomendable? ¿Usar los motores de plantillas de Node o alguno de React? Es la pregunta que está compartiendo Diego en esta ocasión. ¿Cuál es más recomendable usar los motores de plantillas de Node o alguno de React? ¿Motor de plantillas de qué? ¿De qué? Perdón, no, no se escucha. De Node. Sí, dice. ¿Es más recomendable usar los motores de plantillas de Node o alguno de React? En este caso sería el de React. Yo recomendaría el de React porque ya está más adaptado. Sería más sencillo y más fácil. Una consulta de Miguel Alaio dice, ¿cuándo es recomendable usar una framework para backend en Node? ¿Cuándo es recomendable usar un framework? A ver, en mi experiencia como tal, se requiere un framework cuando tú quieres ser más ordenado, cuando tu aplicativo ya va creciendo a escalas gigantes. Porque pasa que, como mostré ahorita, en un express básico, a veces eres un poco desordenado o a veces dices, no, esto lo dejo así. Y si bien te da bastante libertad, no te deja, bueno, a la hora de crecer se te complica bastante. En esos casos, cuando la aplicación va a ser grande y te permita, como que, bueno, no es que te permita. Cuando la aplicación ya va a ser grande, necesitas sí o sí usar este framework, ¿no? Por ejemplo, en este caso Ness, que tiene bastantes características y hasta el último ha implementado microservicios como tal. Y, de hecho, he visto en grandes proyectos como son, por ejemplo, de TOTUS, de, bueno, TOTUS Pertenencia Falabella, del BVA, ¿no? Hay varios proyectos que ya están usando este microservicios y lo están usando con Ness y Yes, ¿no? Bueno, y ahí también ya se usa tecnologías con GCP, lo que es, este, Cloudflare, se me olvidó el nombre, Compute Engine, Kubernetes, Docker, ¿no? Ya es otro nivel también. Le traslado a otra consulta que nos llega por parte de John Sandoval. Nos dice lo siguiente, ¿cuál es la curva de aprendizaje de React y Next.js? La curva de aprendizaje... De hecho, no hay mucho, porque en sí, Next.js usa todo lo que es de React. Entonces, sí o sí tienes que aprender de React primero en esa parte, ¿no? O todo lo que usa React. Y después Next.js es como que una implementación para que te puedas usar todo lo que es React, pero ya con server rendering. Edgar Sunción nos dice lo siguiente. ¿En Next.js se puede crear una API para usar en tu front con React? Next.js es un Node por detrás. O sea, básicamente todo utiliza Node por detrás, pero Next es para renderizar el front, ¿no? Como tal, como tal para usar los servicios o crear el API o las APIs, es más recomendable usar Express, usar lo que es Next.js, por ejemplo, ¿no? Porque ya está como que enfocado en eso, en crear tus servicios de una mejor manera. Tenemos una consulta adicional de Miguel Alayo y pregunta lo siguiente. ¿En qué caso se usaría Node.js con Express y con Fastify? ¿En qué caso se usaría Node.js con Express y con Fastify? No, y es con Fastify. La verdad de Fastify no he utilizado mucho, pero entiendo que sí te da facilidades para proyectos pequeños. O sea, te permite iniciar rápidamente y creo que también te da como un buen orden, algo así. Sí. Ok, listo, profesor. Gracias por las preguntas. A los participantes que nos han enviado también sus consultas, las que nos han podido compartir. Al profesor Anthony, quien también nos ha permitido contestar un poco y conocer un poco más las respuestas para orientarnos algo más en las consultas que tenían los participantes. Queremos, antes de ir cerrando la presentación de hoy, agradeciéndole a cada uno de ustedes que se ha sumado en esta oportunidad, queremos contarles un poco sobre esta innovación que trae DMC para ustedes. Se trata de GIA, donde ustedes van a poder conversar con GIA, nuestra experta en Data y Analytics. GIA es una inteligencia artificial realizada por, digamos, desarrollada por DMC Perú, donde ustedes van a tener la posibilidad de resolver todas las dudas que tengan para saber cómo orientar su carrera en ciencia de datos a través de nuestro Bootcom IA, especializado en analítica, por supuesto. ¿Cómo van a poder beneficiarse o en qué? Se van a poder beneficiar a través de GIA. Van a poder descubrir cómo iniciar su carrera como un Data Analyst. ¿Cuánto se puede llegar a ganar como Data Engineer? Estas preguntas que suelen muchas veces surgir cuando estamos en la duda de orientarnos hacia cierta especialización, pues GIA precisamente les va a poder orientar en este tipo de casos. También van a poder descubrir en qué se puede trabajar especializándose en ciencia de datos, queriendo conocer un poco más del ámbito laboral al respecto y cuál es la demanda laboral actual en general de un Data Scientist. ¿Cómo pueden acceder a conversar con GIA? Pues simplemente escaneando el QR, este que ustedes ven en pantalla de color naranjita, pueden acercar sus dispositivos móviles, escanean el QR y de inmediato se van a redirigir a poder interactuar con GIA, esta inteligencia artificial desarrollada por DMC Perú, que les va a poder orientar con todo este tipo de interrogantes que suelen surgir, que suelen aparecer y que por supuesto DMC Perú la ha podido desarrollar para el beneficio de todos ustedes. Gracias a cada uno de los que se ha conectado en esta oportunidad, al profesor Antónico Hakuri, quien nos ha acompañado con esta presentación de esta noche y de pronto quiere compartir algunas palabras finales antes de despedirse. Profesor, nos comentará usted si quiere tener algún mensaje final. Pues básicamente que en este mundo de desarrollo, la verdad, es importante estar a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Estas se van actualizando bastante, de hecho como comenté al principio, no es lo mismo utilizar o si te vas a, por ejemplo, comparar un Angular 10 en sus inicios, React en sus inicios, a cómo ha llegado hasta ahora, ¿no? Se han actualizado bastante y es importante siempre cuando tú estás en el mundo de la programación, actualizarte y conocer estas tecnologías. Y de hecho hay bastantes plataformas como DMC que te ayudan a fortalecerte, ¿no? Y aprender muchas cosas. Nada, eso sería. Muchas gracias entonces al profesor Antónico Hakuri que nos acompañó en la presentación de esta noche y de este modo estamos finalizando entonces el webinar de esta jornada y recordarles finalmente que pueden buscar a DMC en sus diversas redes sociales para estar al tanto de las novedades, de los diversos eventos que estamos presentando para ustedes, los webinars como ya es costumbre de parte del equipo DMC Perú hacia todos ustedes. No se olviden seguirnos para estar al tanto entonces de todas las novedades. Que pasen una buena noche y nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Gracias por su participación. Permiso.